Más de 99 millones de bolívares fueron asignados para los sectores más necesitados de Maturín. En mesas de trabajo, vecinos del sector Santa Inés pidieron apoyo para ejecutar obras que están fuera de presupuesto. Hoy ellos van a estar presentando aquellos proyectos de menos costo para buscarle financiamiento como son escuelas, como son rehabilitación de ambulatorios que ellos están presentando y el tema de agua potable. El alcalde de Maturín calificó de positivos los avances y agregó que tiene proyectos que abarcan más de 30 comunidades de escasos recursos que no pueden ser ejecutadas por falta de financiamiento. Queremos que el gobierno nacional coloque más fondos en virtud de que Maturín es el municipio que produce más recursos en el país, pero también es uno de los que estamos más afectados con la cantidad de zonas no consolidadas de invasiones. El burgo maestre pidió también apoyo al gobierno regional para conseguir financiamiento para el proyecto del metro ligero. Que ya fue evaluado por el vicepresidente Jorge Arriaza. Además que nosotros hicimos el proyecto, la misma gente de Maturín. Un proyecto, el vicepresidente se interesó cuando le dije que cuesta de 10 a 20 veces menos que un metro convencional, porque en lugar de ir subterráneo el metro ligero va afuera. Cabe destacar que para este asueto trabajarán tanto el gobierno regional como municipal en lo que va a ser el plan Semana Santa Segura con más de 5.000 funcionarios. Desde el Estado de Monagas, Héctor Luis Caldera, Globovisión.